Bueno, hoy en Universo Gym les vamos a presentar la nueva línea de relojes de Soleus. En realidad vamos a ir subiendo cada tanto como hacemos siempre ahora que tenemos la representación de Soleus en Argentina y en Latinoamérica. Siempre todos los modelos nuevos. Hoy les vamos a mostrar el modelo Dash. Es un reloj deportivo completamente, en su diseño. Ahí lo vemos en detalle. Este es el modelo en negro. Viene de hombre y de mujer. Hoy les vamos a presentar el color de este. Tenemos como hacemos siempre los botones. Tenemos el de Mode, o sea Modo. Viene igual el manual, viene en cartellano también. Ya mandamos a pedir y están todos los manuales ya están listos. Así que no hay ningún inconveniente. Tenemos Modo, acá abajo, Mode, Set of View. Tenemos Start y Lab. Tenemos Stop y Save. Y este de acá se le reduce. Tiene Modo Noche. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos unos segundos presionados ahí, vamos a activar ahí la lunita. Les muestro. Ahí arriba. Y eso significa que cualquier botón que toquemos después va a activar la luz. Por si corren de noche. Después para desactivarla igual, unos segundos presionados. Y ahí desaparece la lunita y decir que no está en el Modo Noche, por lo tanto va a consumir menos energía también. Bueno, lo particular de este reloj es, en la función de cronómetro, tenemos dos vistas, o sea, podemos ver el cronómetro general o el Lab, y si no en la vista podemos ver, o sea, hay tiempo y Lab, ¿sí? O sea, acá el tiempo total y acá el Lab. Vamos a presionar ahí para que veamos. O podemos poner al revés. En la vista, vamos a poner el Lab arriba y el tiempo total abajo. Si muchos quieren ver o el cronómetro general o el Lab, el tiempo y el Lab, ¿sí? Eso es una de las particularidades. Vamos a parar. Stop. Si presionamos unos segundos ahí, dice Save to Call y va a grabar la fila, ¿sí? RAN 2. Y ahí la guardada después la vemos en Data. Podemos guardar en este modelo. Podemos guardar 50 vueltas, o sea, 10 archivos de datos. Después tenemos, si vamos a lo mejor de todo, acá lo programé, el intervalico. Tiene 6 cronómetros para hacer trabajos intervalos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a tener, lo podemos programar. Ahí les muestro bien el detalle para que me entiendan lo que les quiero decir. Vamos a Data, ahí, el timer, ¿sí? Lo setié 15 segundos para que el video no sea muy tedioso. Pero ahí podemos hacer el entrenamiento que queramos. Si es un tema de gimnasio, podemos hacer un minuto de pesas o lo que fuera, la recuperación. Bueno, vamos a iniciar el contador. Ahí. Lo veamos. Yo voy a dar Start acá. Y ahí empieza con el segmento 1, ¿sí? Cuando faltan 5 segundos del segmento, empieza a titilar para que sepamos que viene el próximo intervalo, ¿sí? O sea, 1. Ahí fue al segmento 2, ¿sí? Lo va a hacer sucesivamente hasta llegar al sexto. O sea, yo los puse en 15 segundos. Pero en realidad, depende del entrenamiento que hagamos. Podemos hacer 3 por 1, si es algún intervalo de running, ¿sí? O lo que queramos para cualquier tipo de actividad. Puede ser pesas, puede ser algún entrenamiento, puede ser lo que sea, ¿sí? Cada vez que llega el 5, acá, arranca de 0. Puede ser 3 minutos, acá. Puse 15 segundos para que no sea muy tedioso. Y pueden ser independientes, no hace falta que siempre sean 15 segundos. Pueden ser 3 minutos, el próximo 1, ¿sí? Ahora cuando llega el 6, cada vez muestro. Bueno, ahí 5. Después, cuando llega el 6, yo digo, bueno, ¿qué pasa? No, cuando llega el 6, arranca de 0. O sea, arranca con el 1 de nuevo. Entonces, esto lo podemos hacer interrumpidamente. Si queremos entrenar, cada 6 intervalos lo va a volver a repetir, ¿sí? O sea, vamos a llegar para que ustedes vean el último de los intervalos. Y ahí arranca con el 1. Hace como un ruido distinto y arranca todo de nuevo. Así que podemos entrenar las veces que queramos, el tiempo que queramos, ¿sí? Bueno, este modelo es el Dash, como dijimos, de hombre. Es un poquito más grande. Después le vamos a mostrar la versión de mujer. Es un poco más chica y viene de colores. Igual este viene también en varios colores que ya empezamos a traer. ¿Sí? Así que, bueno. Bueno, es muy lindo el modelo y muy práctico. Es económico. Lo pueden conseguir en todos los puntos de venta de todo el país. O sea, van a entrar en el mapa, puntos de venta en Solius, en Google, y ahí les va a aparecer. O sea, tanto de Solius como Columbia, que es la otra marca que representamos. ¿Sí? Bueno, nosotros somos Universo Gym Argentina, con una fanpage de más de 18.000 personas. Nos dedicamos a la venta por mayor y por menor. Ahora, bueno, con la representación estamos apuntando más a la venta en locales. Pero también vendemos por menor. En el caso que quieran alguno y no consigan algún distribuidor en su zona, nos avisan o buscamos un punto de venta allá. ¿Sí? El WhatsApp, 24 horas, es 116-286-9034. Mi nombre es Zacarías. Muchos ya me conocen hace 10 años. Me dedico exclusivamente a esto. Y, por último, bueno, el Skype también es universuyin.argentina. ¿Sí? Bueno, esperamos que les guste y que se suscriban al canal. ¿Sí? Y, bueno, estamos acá. Muchas gracias. Gracias.